Y hoy comienza la décima versión del Summit País Digital, esto en el Hotel W. Camilo Bravo se encuentra en el lugar y nos cuenta acerca de los principales atractivos de esta jornada. ¿Cómo está Camilo? Muy buenos días. ¿Qué tal Polo? ¿Qué tal Nati? ¿Cómo están? Claro, estamos acá en el piso menos 3 del Hotel W, donde en pocos momentos más comenzará una nueva jornada del Summit País Digital. El título de esta jornada es Más Allá de lo Digital. ¿Y por qué importante el Más Allá? Porque una de las innovaciones importantes que tendrá este Summit tiene relación con el metaverso. Metaverso, palabra muy utilizada hoy en día, y que si vamos a la raíz de esta palabra, meta significa más allá en griego. Verso es este universo donde estamos trabajando hoy día, donde se crean realidades paralelas. El día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes preparados y quienes nos están viendo en sus casas, porque una periodista de nuestro equipo, Paulina Insunza, ingresó en este mundo, se puso los lentes de realidad virtual y realizó una entrevista al gerente general de la Fundación País Digital. Revisemos este momento y continuamos con las novedades aquí en este Summit País Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como bien decían en el estudio, me encuentro acá en el metaverso con Fernando Sánchez, que es gerente general de País Digital. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, y tú, Paulina. Bienvenida a nuestra sala metaverso, este décimo Summit País Digital. Estoy muy emocionada de estar acá. ¿Podemos caminar un poquito? Por supuesto. Para mostrar dónde estamos exactamente acá, Fernando. Mira, estamos adentro de la sala metaverso, donde vamos nosotros a vivir este 4 y 5 de octubre, una experiencia inmersiva que nos presente un poco todo el concepto del metaverso. Ajá, pero para la gente que nos está viendo, ¿qué es el metaverso exactamente? Mira, el metaverso hoy día es un concepto en desarrollo, que nace en la ciencia ficción, o se menciona ciencia ficción cerca en los años 90, y que, bueno, hoy día es posible empezar a conversar alrededor de él, pero todavía yo te diría que vamos a ver el potencial de los próximos 5 o 10 años. Ah, falta un poquito que se vaya desarrollando más la tecnología. Pero como yo lo veo ahora, igual es bastante real. Mira, la tecnología, a ver, requiere una capacidad de cómputo importante, obviamente un avance de diseño gráfico, de conectividad con una latencia casi inexistente, que ya nos permite ver lo que tú estás viendo. Pero a eso hay que sumarle otras cosas, de forma y de función. Si puedes hacer una invitación breve a la gente que nos está viendo. Bueno, amigos, inscríbanse para que este 4 y 5 de octubre puedan participar en www.summit.paisdigital.org y si quieren participar específicamente del metaverso, hay una opción ahí para inscribirse en algunos horarios donde van a poder ponerse los visores de realidad aumentada y participar de esto mismo que estamos viendo acá. Miren, como pueden ver ustedes, acá es un mundo que se crea virtualmente, donde es el punto de partida para todo lo que puede ser el metaverso. Bueno, un punto de partida para lo que va a ser, lo que estamos viendo. Algunos hablan de presente, otros dicen el futuro. De eso mismo vamos a estar conversando en la programación de T13 en vivo. Ustedes lo pueden ver, el logo de T13, acá en el Hotel W hemos montado un set donde vamos a estar con nuestra programación de T13 en vivo. Estaremos en t13.cl siguiendo cada uno de los detalles de este summit y ustedes también se pueden conectar a T13 en vivo para ver. Estaremos con el T13 digital desde las 10 de la mañana. Continuamos con el programa Más Ciencia, donde vamos a poder ver el desarrollo de la entrevista que ya estábamos presentando. Y cerramos con un programa de conversación, donde Iván Valenzuela estará entregando detalles qué es el metaverso y analizar un poco sobre ese rol ético que hay detrás de estas nuevas innovaciones que se están presentando. Con eso, Polo y Nati, y paso el dato también, van a ver varios periodistas de T13 acá animando y moderando también lo que va a ser esta jornada. Entre ellos, Natalia López, así que la esperamos acá en el Hotel W, donde va a empezar esta décima versión del Summit País Digital, chicos. Excelente. Muchísimas gracias, Camilo Obrado, por toda la información y todos invitados, por supuesto, a ser parte de esta experiencia. Gracias, Camilo. Espérame ahí con un cafecito. Buenos días. Chau, chau.